¡Ni se puede! ¡Ni se puede! ¡Ni se puede! Arrancamos en Montalbán hoy, 19 de abril, estamos en las calles de Caracas porque queremos democracia, porque queremos respeto a nuestros derechos humanos, porque queremos que la gente viva en paz en Venezuela, porque queremos que en Venezuela haya comida, medicinas y seguridad, porque queremos la libertad de todos esos presos políticos y porque el pueblo debe decidir su destino con el voto. Queremos votar, queremos elecciones ya, elecciones presidenciales de gobernadores y de alcaldes. Queremos cambio, el pueblo está en la calle, la gente quiere cambio en Venezuela. Pasamos por Plaza de Litia y ahorita estamos camino por la avenida Páez. Caracas está en la calle, Venezuela está en la calle, ¡Fuerza y fe! ¡Ni se puede! ¡Ni se puede! ¡Ni se puede! ¡Ni se puede! ¡Ni se puede!